Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Gracias Presidenta de la Comisión, muy buenos días a todos y a todas. Gracias Presidenta. 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 Gracias. Gracias Presidenta. Gracias Presidenta. Gracias Presidenta. Gracias Presidenta. Gracias. Gracias Presidenta. 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 tes Reports. Gracias Presidenta. Gracias Presidenta. en Santa María Shadani, son de paz y tranquilidad al interior de la comunidad. Hemos podido verificar que la gente en Santa María Shadani realiza sus actividades en completa normalidad, pero es el grupo de personas que se oponen, quienes una y otra vez hacen acciones para generar desestabilización. Y luego argumentar esas mismas acciones que realizan para decir que no existen las condiciones para realizar la elección. Tanto en la mesa del Consejo General como a través de mesas de diálogo, de discusión y mesas de trabajo que se han realizado con los partidos políticos, todos los partidos políticos, sin excepción, todos los partidos políticos, sus dirigencias estatales, han manifestado que apoyan y que están conscientes de la importancia de realizar la elección en Santa María Shadani. desafortunadamente, un grupo de personas, militantes, simpatizantes y hasta candidatos de algunos de estos partidos políticos, han originado acciones violentas de agresión que podrían ser configurativos de delitos electorales y que, por supuesto, los órganos electorales, los hemos denunciado. El pasado día miércoles, al realizar actividades de verificación de campaña, un grupo de personas de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del INE, a pesar de que había notificado las acciones a verificar y a pesar, en este caso, al Partido Morena en Santa María Shadani, y a pesar de que el Partido Morena había nombrado a una persona para recibirlos y darles información, este grupo de personas fue retenido en contra de su voluntad en las propias oficinas de campaña de la candidata del Partido Morena a la elección de Santa María Shadani y fueron amenazados, violentados. Y finalmente, cuando pudieron ser liberados, fueron sacados y expulsados por estas personas de la comunidad y fueron obligados a firmar un documento comprometiéndose a que no regresarían. Quiero manifestar que las acciones que tanto tiene que desarrollar el INE como el IEPCO para poder desarrollar la elección, son acciones que tenemos mandatadas por la ley. El interés supremo o superior que debe de prevalecer para el actuar de este instituto, y me atrevo a decir para el Instituto Nacional Electoral, es tutelar los derechos político-electorales, en este caso, de la ciudadanía de Santa María Shadani. Y los ciudadanos y ciudadanas de Santa María Shadani tienen el derecho de elegir libremente a los gobernantes, a sus gobernantes, a sus representantes populares, y en esta ocasión, de elegir por la vía democrática a quien constitucionalmente podría ocupar el cabildo de esa autoridad. Tanto el INE como el IEPCO, las actividades que tenemos que realizar están mandatadas, y lo único que estamos haciendo es el trabajo que tenemos que desarrollar para al final del día poder poner en las manos, el próximo 4 de junio, las boletas electorales en las manos de los ciudadanos y ciudadanas de Santa María Shadani y que ellos puedan elegir a sus autoridades. El grupo, el conjunto de trabajos de organización de la elección se han visto retrasadas por acciones, repito, de un grupo de personas militantes, simpatizantes y candidatos y candidatas de un grupo de partidos políticos. Esos partidos políticos, la razón de existir es que a través del Sistema Nacional de Partidos poder competir, poder ganarse la confianza de los ciudadanos a través del voto y poder representar a los ciudadanos y ciudadanas. Esta actividad parece contradictoria, parece contradictoria que en un sistema democrático con elecciones libres organizadas bajo los principios electorales en donde participan los partidos políticos, partidos políticos que van a las elecciones para ganar el voto ciudadano, que habiéndose convocado a una elección en este caso extraordinaria y siendo participantes en la elección, sean los propios candidatos y candidatas de estos partidos políticos quienes encabecen el boicot a la elección en Santa María Ciudad. Por supuesto que los órganos electorales habrán de solicitar el acompañamiento de las autoridades y de las instituciones en el Estado porque son aquellas instituciones a las que les toca generar las condiciones políticas, sociales y de seguridad que deben de prevalecer para organizar las elecciones. Nosotros seguiremos actuando y trabajando en el marco de nuestras posibilidades como está mandatada para tutelar el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Santa María Ciudadani de acudir a las urnas el próximo día 4 de junio. Pero tampoco pondremos en riesgo, por supuesto, ni la integridad de los funcionarios y colaboradores del Instituto, ni del INE, y por supuesto, mucho menos de la ciudadanía de Santa María Ciudadani. Por esta razón, a pesar de que, por supuesto, que las vías institucionales y jurisdiccionales tendrán que caminar para actuar responsablemente conforme a derecho con toda esta serie de violaciones que han generado quienes están puntualmente señalados de boicotear el trabajo de los órganos electorales, independientemente de eso, por supuesto que hago un nuevo llamado a los partidos políticos que se oponen, que participan en la elección, que se oponen a ella y que generan acciones de desestabilización y de boicot al trabajo que vienen realizando los órganos electorales para que ellos, junto con sus militantes simpatizantes y candidatos, quepa, por supuesto, la prudencia, la voluntad responsable y la voluntad democrática que debe de prevalecer para poder finalmente llevar a cabo las elecciones que están mandatadas conforme a derecho. Por supuesto, rechazo cualquier imputación que se ha hecho de que este órgano electoral y, por supuesto, también el INE, se han manejado bajo un criterio diferente al de imparcialidad. Ha sido la imparcialidad y el apego a la legalidad y a la certeza los que han conducido los trabajos de este instituto. Y repito, son un grupo de personas que participan en la elección, los que se empeñan en boicotear el trabajo de los órganos electorales y ponen en riesgo, y ponen en riesgo, por supuesto, con su actitud, y con su actitud, la estabilidad social de su municipio. A la que los partidos políticos puedan coadyuvar de forma corresponsable a generar las condiciones de estabilidad que se requiere para que los trabajos de los órganos electorales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda emitir su voto el próximo 4 de julio. Acabo de recibir una nota en donde el presidente estatal del PRD descalifica, por supuesto, la actitud, dice él, de supuestos militantes de su partido y los convoca a encaminar sus acciones a través de los causas institucionales para poder, a través de los propios causas institucionales, también dirimir cualquier posible acción de irregularidad que a su juicio, les afecte en el desarrollo de este proceso electoral. Este instituto, hasta este momento, no ha recibido, por la vía institucional, ninguna queja, ninguna denuncia en contra de alguna actividad. Sin embargo, por la vía de los hechos, se empeñan a decir que no están dadas las condiciones. Pero no, este instituto no ha recibido, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ningún documento que avale o que dé fe de alguna circunstancia por la cual no se puedan desarrollar esas elecciones. Hago, pues, un llamado a la corresponsabilidad de los partidos políticos, particularmente de las dirigencias estatales de sus candidatos o de los candidatos que se oponen en la calle, pero que participan por la vía de las urnas a la elección de Santa María Chedano. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca